Oiga, y a quien le hace falta ver más bugs es al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, que hoy en la rueda de prensa aseguró que en Michoacán no se construirá ningún centro de espectáculos, que no van a andar con esas cosas. Que en el mundo, que en Europa se usan los espacios grandes, los estadios para los conciertos, y que nunca estará en su mente la construcción de un centro de espectáculos que terminan siendo un elefante blanco, que se va a aprovechar el Estadio Morelos. Nada más que la tendencia en el mundo en este momento, y simple y sencillamente que se dé cuenta el gobernador, lo que están haciendo aquí muy cerquita en Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, es dejar los estadios de fútbol para el fútbol o para el fútbol americano, o crearlos como el estadio de los vaqueros de Dallas, que es un centro de espectáculos, no es un estadio, es un centro de espectáculos, con esa finalidad. Los estadios de fútbol son estadios de fútbol y punto. Es más, estadios de fútbol se están derruyendo, los están destruyendo, para que vuelvan a emerger como centro de espectáculos en donde también se pueda jugar fútbol. Digo, si tanto le expantan a él los espectáculos y cosas así, porque ha mostrado que hasta se asusta, pues es una cosa, pero sí debería de asesorarse un poco más, porque la tendencia es a crear, a construir centros de espectáculos, no a desaparecerlos. Esto dijo el gobernador. No vamos a construir ningún centro de espectáculos, o sea, no vamos a andar con de esas cosas. Tenemos el estado de Morelos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, se usan los estadios para grandes conciertos y no vamos a invertir en ningún centro de espectáculos. Eso está totalmente cancelado, nunca ha estado en la mente de nosotros, porque terminan siendo elefantes blancos y no tenemos esa visión, sino al contrario, vamos a aprovechar el estadio Morelos al máximo. Estamos proyectando y planeando eventos masivos en el estadio Morelos, que es propiedad del gobierno del estado. Aparte, es un estadio que está en muy buenas condiciones en todos los sentidos y lo vamos a aprovechar. Gracias por ver el video.